Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. Bien, el día de hoy tengo que hacer una crítica un poco... Un poco pues, que se vea que es constructiva y sin enojarme, porque yo me enojo con estas cosas. Yo no entiendo por qué rayos hacen estas cosas. ¿A qué va la crítica? El día de ayer... Perdón, sigo todavía un poco enfermo, discúlpenme. El día de ayer... ¿Cómo se los explico? Me topé con un video en Facebook de una página que se llama Mundo del Terror. ¿Ok? Esta página, no voy a mencionar a los autores, pero yo ya dije el nombre, así que... No quiero después comentarios ofensivos de que, ay, ya la cagaste, los echaste pa' abajo. No, 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 no. Yo quiero decirles algo importante. De una vez, los chicos que fueron a hacer el panteón, lo hicieron con una falta de respeto. Supuestamente iban, que es que a cazar fantasmas. No sé, supuestamente son de Culiacán. A lo que voy. Me dio mucho coraje porque hicieron un pentagrama en el piso con alcohol y con sal. ¿No? Entonces hicieron el círculo, hicieron la cruz y le prendieron fuego. Con eso no se juega. Yo... Uno de los chicos se metió adentro del círculo y se quemó. Se quemó acá, se le estaba prendiendo acá la playera y le llegó a quemar los pelos de acá y le llegó a quemar el brazo. ¿Qué me molestó de eso? Que estaban diciendo... Este... No, pues que... Si se suscriben a mi canal... Este... Voy a hacer el reto de meterme a una toma abierta, o sea... ¿Qué estupidez más grande? Yo no soy quien para juzgarlos. Solamente estoy criticando lo que yo vi de una forma educada. ¿Vale? Después no quiero comentarios aquí de que... Ay, yo sí vi el video y... Y... Y pinche vato, ¿quién te crees para...? No, no, no. Porque comentario obsceno que yo vea ya saben. Para afuera. O si no, elimino los comentarios. Pero los voy a dejar abiertos por ahora. ¿Estamos? Se me hizo una falta de respeto enorme que... Que hayan hecho esas cosas. ¿No? Entonces... No, no, no se vale que... Vayas a un lugar... Respeto... Donde se tiene respeto. Porque en un panteón, pues hay difuntos. Se le debe de tener respeto. Y... Y pues no se vale de que... De que si yo voy... Y hago una transmisión en... En Facebook. Y estoy ahí grabando y todo. Y digo... Ay... Este... Si te suscribes a mi canal... Y muestro mi canal. Y digo... Si llegas a los... Si llego a los dos mil suscriptores... Me meto a una tumba abierta. O sea... Eso es para ganar... Público. Por eso lo estoy diciendo de una vez. O sea... Muy estúpidamente... Al final... No lograron... El reto este. O sea... Eh... ¿Cómo les explico? La gente se suscribió a sus canales de YouTube. Y compartieron su página. Y todo. Por cierto, ya hice mi página. La voy a dejar aquí abajo también. Junto con mi Instagram y mi Facebook. Por si quieres seguirme. Eh... Es una falta de respeto que ya han hecho eso... En un lugar sagrado. En un panteón. Un cementerio. Si yo voy a hacer eso... Si yo voy a ir a investigar si hay fantasmas... Y brujería y todas esas cosas... Voy respetuosamente. Si saco la información y el material que tengo que sacar... Lo saco. Y no es porque luego me digan... ¡Ay! Es que el señor YouTube es muy mamón. No. Lo que te estoy diciendo... Es una falta de respeto... Lo que hicieron. O sea... Se presentaron... Estuvieron ahí... Juegue que juegue. Sí. Se notaron presencias paranormales. Yo las vi. O sea... Estaban transmitiendo. Si no era nada editado. Al final... ¿Qué es lo que pasó? No hicieron el reto. Supuestamente... Que porque los estaban persiguiendo... Y se echaron a correr... Pasaron como 15 segundos de ahí... Y... Y se... Se retira la... La transmisión. ¿No? Entonces yo hago esto... Porque no me gusta... Que si van a un lugar sagrado... A hacer ese tipo de cosas... Tienen que ir con respeto. No tienen que ir pues a jugar... Una de esas cosas... Si vas a sacar un material... Que es paranormal... Tienes que ir... Respetuosamente. Y eso lo digo. ¿Vale? Nada más quería aclarar eso... No voy a decirles el nombre de estas personas... Ni voy a mencionar sus canales... Pero ya les dije la página... La página está en Facebook... Si la quieres checar... Se llama... El mundo del terror... ¿Sí? Y ya está... Y pues... Nada... Así que mucho respeto... Por favor a los difuntos... Cuando vas a un lugar... O sea... De igual manera... Cuando... Cuando llevas niños pequeños... Bueno... Los niños pequeños no saben nada... Van y... Se pueden subir arriba de las tumbas... Y pisar y todo eso... Pero... Que tú vayas... A hacer algo... Para tus redes sociales... Eso sí... Es una falta de respeto... Sí vi... Que en la transmisión... Porque la transmisión estaba en Facebook Live... Estaban poniendo muchas caritas de... También eso de hacer eso de los círculos y esas cosas... Es muy peligroso... ¿Vale? O sea... Llevas alcohol... Llevas sal... Yo no soy quien para... Escribir ni decir nada... Pero es muy peligroso... Así que chicos... Por favor... Si te gustó este video... No olvides comentar... Suscribirte... Darle like... Y apóyame... Pues por ahí... Siguiéndome en mis redes sociales... Compartiendo mis videos... Voy a dejar mi Instagram... Y mi Facebook... Y mi página de Facebook... Que es una página de memes... Que acabo de hacer hace un momentito... Que quedó muy buena... Así que... Nada... Chicos... Nos vemos... Yo soy el señor YouTube... Pasen muy buena noche... No hagan ridiculeces... Adiós... Adiós... ись... Adiós... Adiós... Gracias.